Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo hará de escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles, somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, a escondidas, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo hará de escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles, escondidas, piel de ángeles, piel de ángeles, tengo que amarte, como un cubar de escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángeles. ¡Gracias! 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 Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Solo tú, hoy te quiero. Te quiero más todavía. Te quiero más todavía. Te quiero más todavía. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. El color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza. Y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa. Y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor. Te vas, amor. Te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa. Y en mi alma hay un sitio para ti. Te vas, amor. Te vas, amor. ¡Gracias! 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 Yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y el calor de tu forma de amar Jamás Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fuga Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Siento cero Celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no Tal vez sin celos Nuestro amor No sea completo Celos de una sombra Tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor Y tu cuerpo Siento celos Ni de macho Ni de cornudo Simplemente de amor puro De tristeza Y desconsuelo Felos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Felos de ese dulce sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho Una llamada Según tú Equivocada Y me dices Ahora vuelvo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Pero se sedula Del sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Pero se sedula De sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Siento veros Abre tus ojos Abre tus brazos Y con fuerza Abrázame Abre tus manos Y con ternura Acaríciame Abre tus labios Y bésame Con pasión Abre tu cuerpo Y hazme perder La razón Abre tus ojos Y mírame Contigo 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 Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Contigo Amor mío Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 cont Por donde pasas, no dejas huelga. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto de lina. Alta tus manos a ti, a Dios que la escuche en tu voz. Has vuelto de lina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de su canto hecho raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tus razones, tu país. Donde el mar se hizo bis. Donde el llanto ahora es campo. Te la escuche de solo. Has vuelto, Melina. Alta tus manos hacia ti, a Dios que le escuche en tu voz. Te la escuche de su voz. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu can de churra y te es Melina Y vuelven a reír en tus ojos grises Melina Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable, milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de Tu piel Y yo Quiero decir Si puedo pedir Que aparte de mí Este cáliz Ya no deseo Su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Porque he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla Todo lo que tú Quieras de mí Deja que me odien Que me claven En su culo Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo y el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estar en paz Porque el agua apagará tu sed y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume, que es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con hambre, hay gente con sed No importan más que a su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios para los pobres alabar Siempre habrá pobre, si habrá pobreza no dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdido estaré Velaré tus sueños, calmaré tu fiebre Con un cuento te ungiré, verás que nada va a pasar Todo estar en paz, porque el agua apagará tu ser Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidar me tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada, mi guía Y buscarás la ley Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Entre lágrimas y risas Por olvidar me tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Con quién estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley Por más No podrás que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. ¿Dónde estés y con quien estés? El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. Me duele más dejarte a ti que dejarte a ti. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tú, 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 tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. De rodillas te ruego no me dejes así. Ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice mío. Dice mío tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender. Por qué morir te pude perder. Que de pronto me siento perdido. En la espalda de tu olvido te silencio y pude ser. El amor de mi vida. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más, por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, y ya no puedo más. Vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobreviví. Y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas. ¡Ah! 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 Cada noche rezo una oración, y le pido al cielo, y nos vemos bien. Ya sea siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimientos que tú me inspiras. Palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida. Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas. Tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos. No escucharás más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy. Y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones. Te quiero más que a mí, ¿cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando mis oídos. No escucharás más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy. Y ojalá me necesites tanto como yo. Que en tu alma hay lugar para mucha gente. Y guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende. Con tal de estar contigo, soy feliz. Con tal de estar contigo, soy feliz. Con tal de estar contigo, soy feliz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos. No escucharás más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy. Y ojalá me necesites tanto como yo. Y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre. Ojalá me necesites tanto como yo. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu boca, clavaste tu boca, clavaste tu mente en la mía. Como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Yo estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas ahora, si me dejas ahora. 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 Eres tú solo tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un rato, o siempre contigo, si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del Mar, soy tu mejor amigo. Niña del Mar Yo voy a fundirme en él, que perfectación, que sensación, ay que morbo y que pasión. Amor mío, ella se ha hecho. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El amor, y lo digo siempre, que hay entre nosotros, ustedes y Dios, no se lo llevará nunca ningún tiempo. El amor, y lo digo siempre, que hay entre nosotros, ustedes y Dios, no se lo llevará nunca ningún tiempo. Hay algo que no ve, fresa, fresa, salvaje. Gracias. Espero en celo tuve nada, me abrazo fuerte a la almohada, me enfriago de sube, sube, que huele a nuestras noches de amor. Soy callada, perdonas con ternura, todas mis curas. Y aunque sé que nada ignorarás, y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor. Por tu buen amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Gracias por ver el video. Llegados, más unidos que nunca, más que nunca libres, apartados de la mente. Llegados, más unidos que nunca, más unidos que nunca 죽en. Por tu santillaz, por tu timidez, por tu ala con plantas Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, así me darás Por tu santillaz, por tu timidez, por tu alma planta Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cantamos juntos Presa salvaje Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no veas Presa salvaje Presa salvaje Agua de manantial Agua de manantial Río Y como un perro Y como un perro Ciel ama a su dueño Yo te amaré Quizás Quizás Así sabrás Quizás коман Quizás estrella Agua de manantial enormes り Arrudes Son います Fresa salvaje, tu cuerpo de mujer Hoy te has dado tu vida, te he vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama cuanca como la nieve Será nuestro recogio de seis a nueve De seis a nueve Un tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar Ese amor que vive en penumbras Que vive en penumbras Están escondidas Tengo que amarte Están escondidas Como un cobarde Están escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo orde Escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Somos de esos amores Prohibidos a menores Están escondidas Están escondidas Por ser como son Están escondidas Mi cuerpo orde Mi cuerpo orde Escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Piel de ángel Te siento Piel de ángel Piel de ángel Piel Piel de ángel Piel Perfección Piel 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 Me acoqué Piel Piel ¡Gracias por ver el video! Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Hoy no te vas, te vienes conmigo Algo de mí Subiró Con algo de mí, con algo de ti se marcha La noche de Camilo Sexto de la Quinta Vergada Segunda noche de festival en la ciudad de Jardín A través de las pantallas de Canal 13 para todo Chile Junto con Radio Cooperativa A través del mundo internet www.calal13.cd La noche ha comenzado con Camilo Sexto y un coro de 20.000 personas Recontrando unos tras otros los éxitos de 30 años de carrera artística En Viña del Mar referimos a Camilo Sexto La invitación para que usted venga a Viña del Mar Estamos esperando el mundo que ya está aquí No sé cuánto sufro más No sé cuánto sufro más Si amándote o queriéndote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camilo perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Oír tu voz Ja la 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 La, 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 la ,a ¡Ey! ¡Gracias! 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 Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Perdóname si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Odia Jango. 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Amén. 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 Amén.